El análisis de Sinaloa, México y el mundo en vivo, reinventando la política, con Milton Rojel. Hola Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días Luis, buenos días amigos del auditorio. Buen viernes, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? De Mazatlán y las desapariciones. Te escuchamos. Gracias Luis. Jorge Luis Borges, quien era estudioso de la Kabbalah Hebrea, explicaba en su cuento El Aleph, que en un punto podría converger todos los puntos del universo. Sabedor de que como la estrella de David, a como es arriba, es abajo, Borges nos explicó con la literatura como el universo es un caos, y ahí está el hombre, perdido en su laberinto. La pasada comparecencia en el Congreso del Estado, donde se hizo la glosa del primer informe de gobierno del primer año del gobernador Rocha, en materia de turismo, me recordó a esa novela del escritor argentino. El químico Benítez se encuentra en un punto en el cual para donde voltees es caos, y todas, todas sus acciones lo explican. Benítez Torres fue a hablar sobre turismo al Congreso, y punto por punto lo cuestionaron los legisladores, muy especialmente Celia Jauregui de Movimiento Ciudadano y Luis de la Rocha del PRI. Le recordaron los puntos en donde Mazatlán, gracias a él, es un caos, y el despunte en turismo ha sido gracias a los empresarios turísticos, a las aerolíneas y a las navieras. Sorprendió mucho el dato que le sacaron ahí con estadística de la Secretaría de Gobernación sobre las personas desaparecidas en Mazatlán, desde la primera vez que tomó protesta en noviembre de 2018 hasta diciembre pasado. 554 personas desaparecidas y no localizadas. Y le hicieron la comparación que son muchísima más que las personas desaparecidas en ciudades como Acapulco, Tijuana, Los Cabos, Cancún y Ciudad Juárez. La lógica de la desaparición ha sido una constante, y el químico Benítez fue autoridad en seguridad pública del Ayuntamiento de Mazatlán, la gran parte de ese periodo. Y ahora que es secretario de turismo, ¿qué va a hacer? ¿Componer lo que descompuso? Esas desapariciones de personas obedecieron a una lógica del crimen organizado, pero ¿por qué se permitieron tantas? ¿Por qué dejaron crecer la maquinaria de la desaparición y el alcalde estaba pintado? ¿No hizo nada el químico para detener a esa maquinaria de la desaparición? Sin duda, no hay caras ni rostros de los que desaparecen gente. Cuando empecemos a votar por una democracia tranquila, en donde los votos traigan paz y restauración, sin duda tendrá que haber una explicación sobre tanta gente que está desapareciendo. Algún día, el Estado tendrá que explicar sobre esa desaparición sistemática que la lógica de la acumulación del capital, haiga sido como se haya reproducido, están provocando en las ciudades. Pareciera que en el laberinto de Mazatlán se soltó un minotauro que desaparece personas y desde cualquier punto del puerto, como el Aleph, podrías explicar lo que pasaba y entender la lógica de la desaparición forzada. También el químico debería de estar explicando como autoridad de seguridad que lo fue de Mazatlán sobre las desapariciones en el puerto. Pero pareciera que en el Congreso local no están listos para esa conversación. Sin verdad no hay futuro, dijo el Padre Pacho, y citando a Borges, el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Y sin la verdad de los desaparecidos no habrá futuro firme, porque nadie quiere decir la verdad y tampoco nadie sabe qué hacer. Ese es un punto muy oscuro de nuestra democracia, como son las personas que se pusieron a gobernar y prefirieron acumular que proteger y servir a los ciudadanos. Hay que voltear a Mazatlán. Nada más en datos oficiales hay 554 personas desaparecidas y no localizadas. Y eso, y eso que es un destino turístico. Luis, amigos del auditorio, hasta aquí mi comentario. Y lo que falta, Milton. Y lo que falta, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Arroba Don Milton. Son las ocho.